La Chulita Gómez, que se prepara para eliminatoria a los Juegos Panamericanos. Sí, va al Salvador. El entrenador de la Selección Nacional Sub-22, Rigoberto La Chulita Gómez. Rigoberto Gómez Lainez. Diría Milton, mi amigo. Mi amigo, mi amigo. Cumplimos años el mismo día. Mi brother. Cumplimos años el mismo día, ¿sabes? La chula. Sí, solo que él, obviamente como siete años más que yo, pero... Sí, pues. Y mejor tratado. Totalmente, totalmente yo. Pero bueno, trabajando esta selección, yo sigo insistiendo que me gusta mucho y me agrada ver una nómina de jugadores que uno los ve habitualmente con sus equipos en la Liga Nacional. Son jugadores que tienen muchos minutos, yo no sé, yo no sé, Pedro, pero la verdad, desde aquella selección de Rodrigo Kenton, de aquella generación que también era preolímpica, donde veíamos nombres como Wilson Lalín, Ricardo Jerez, Marvin Ávila, Manuel León, Priego, Rafa Morales, esos jugadores... Sí, Cali Villa. Sí, Cali Villa, que ya tenían minutos en Liga Nacional. Que fue la que derrotó a México. Que fue la que derrotó a México. Y pues hasta ahora, imagínate cuántos años después, uno puede ver una nómina completa con jugadores de Liga Nacional en esta categoría. Y eso es bueno, y eso es aplaudible para los equipos y porque también, estoy seguro, que la regla de la Liga y de la Federación de los Minutos también ha colaborado en eso. Sí, sí, que... Sin lugar a dudas. Es una regla que algunos cumplen más porque es regla que porque les convence. Que por convicción. Pero... Pero ha ayudado. Pero ha ayudado. Y a mí me agrada esta nómina y me agrada ver que son jugadores que tienen ese roce, que tienen esa fuerza de saber que se siente jugar en Liga Nacional y tener ritmo de competencia. Y creo que ese es un punto a favor. Es un gran reto para la chulita. Creo que es alguien que ha estado ahí colaborando con la selección mayor, con la sub-20, que es del gusto de los entrenadores por la manera en que colabora. Hoy tiene su gran reto, el personal, que es dirigir a una selección sub-23, bueno, sub-22, que estaría pensando precisamente en Juegos Panamericanos. Porque recordemos algo. Yo creo que después de lo ocurrido en el premundial de Honduras el año pasado, donde la sub-20 nacional logró su clasificación a Argentina, CONCACAF no vuelve a dar dos boletos importantes en una misma eliminatoria. Porque ahí recuerden que México se quedó sin mundial y sin Juegos Olímpicos. Bueno, y recuerden lo importante que es para México el fútbol a nivel olímpico. Ya ganaron la medalla de oro en aquella oportunidad. ¿Y quién los dirigió? Luis Fernando Tena. ¿Y contra quién? ¿Contra Brasil? ¿De quién? De Neymar. Muy bien. Escuchamos a continuación a Eric Lemus de la sub-22, hablando del trabajo que se está haciendo de cara a esa participación que tendrá el azul y blanco. Pues estamos muy contentos con el equipo de estar acá, prepararnos para los Juegos Centroamericanos que vienen ya de tres semanas. Estamos muy contentos, estamos a disposición de los profes para aprender y ir de la mejor manera a competirles a todos los equipos allá. Sí, creo que esto se le doy gracias a Dios porque él es el que me está dando esto y muy contento por lo que estoy pasando en este momento. Simplemente disfrutarlo y trabajar duro, trabajar siempre duro para que este buen momento que estoy pasando no se acabe y que siga creciendo. Sí, creo que sí, creo que uno de delantero o extremo vive de goles y qué bonito es marcar goles y poder ganar a tu equipo. Siempre hay que trabajar en equipo, siempre hay que ver beneficios del equipo, pero si puedes ahí ayudar a hacer goles uno mismo para el equipo está bien, uno los puede hacer. Y si está en mejor posición el compañero, pues de darlo, a todos modos todos ganamos. Mi primera posición es centro, centro delantero, en nueve. También puedo jugar por fuera. Yo les vengo por dar goles, les vengo por dar ganas, carácter y alentar mucho al equipo para poder ganar.